Lo que alguna vez existió en la imaginación, ahora ya está en la realidad. Años de grandes esfuerzos, dedicación, entrega total y superando todas las adversidades del camino, ha dado resultados positivos, convirtiéndose en poco tiempo en un fenómeno musical. Iniciando un gran escándalo por todas las redes sociales, y en las radios de toda la región mixteca oaxaqueña. Desde Mieriterán, San Esteban, Atatlaucatlajeaco, Oaxaca, Lobo Mixteco. Mieriterán, San Esteban, Atatlaucatlajeaco, Oaxaca, 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 Oaxaca. Mieriterán, San Esteban, Atatlajeaco, Oaxaca, 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 Oaxaca. Prepárense para disfrutar de la descarga de sus éxitos Emocionate al máximo Con aquí comienza la sensación musical Porque la fuerza musical mueve a continentes enteros Ahora está por mover a esta multitud La grandeza de la humildad Los ha caracterizado como los más admirados de la mixtaca oaxaqueña Señoras y señores Queda con ustedes la sensación del momento Lobo Mix Deco Lobo Mix Deco Este campillo ya se secó Lobo Mix Deco 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 Como el cerramo de puerta rosa Abre que no está en tu mano Y cuando te lleve alguna seña Al zapate en tu ventana Y el saborcito, saborcito Gózala, gózala, vamos a bailar ¡Alto! ¡Bienvenido! Buenas noches, bienvenido a todos Estamos y caballeros, bienvenidos Recuerden que estamos celebrando la fiesta de aquí De Santo Niño, Rey de Atocha De esa gente se viene y te harán Quieres de Lobo Vixeco Pariente Así que recuerden que estamos de fiesta Así que bienvenido por allá a toda mi gente Mis paisanos radicantes de Tijuana Por allá los que vienen desde la Estrada de México Desde el Ciudad Federal, por ahí compadre Los que vienen desde el Hermosillo, Sonora A toda mi gente, a toda la que viene desde Los Cabo Desde Tijuana, por ahí compadre Bienvenido, tengan todos ustedes Nosotros iniciamos con el tema Y eso dice Lobo Vixeco ¡Sueltele, per Now, dice! Bien, chale, chale Vuelve ya en mi casa, vuelve ya en mi casa ¿Dónde te conocí? Toda mañanita, toda mañanita regalo mi jardín Vuelve en mi casa, vuelve en mi casa Toda mañanita, toda mañanita regalo mi jardín Vuelve en mi casa, vuelve ya en mi casa Person tá ch oven, pues un pude la sanction Tu quiero ser ab pits ¡E wickedo! ¡Ven a día, beat, beat, beat! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!